La resurrección si es posible y sus metodologías deben ser extendidas por todo el mundo para salvar a más personas, aseguran expertos estadounidenses. Un nuevo libro contiene todos los consejos y análisis de la experiencia mundial de esta praxis. El director de investigación de resurrección en la Universidad Estatal de Nueva York y director del proyecto de la conciencia humana del Hospital de Southampton, San Parnia, ha reunido todas las metodologías modernas en su libro, El efecto Lázaro. Según Parnia, lo más eficaz es enfriar el cuerpo, con gel con catéteres, para reducir la actividad metabólica en las células y conectarlo a una máquina específica, un oxigenador de membrana, que active la circulación y la oxigenación de la sangre. Tales máquinas ya se utilizan en Japón y Corea del Sur. Según el autor, la tecnología que permite resucitar a las personas hasta 7 horas después de que su corazón haya dejado de latir. Los médicos piden instalarla en los hospitales e incluso en las ambulancias de todo el mundo. El proceso es complicado, laborioso, nada barato, pero si posible. Las células del cerebro son viables, y pueden ser cultivadas en un laboratorio hasta 4 horas después de la muerte de una persona. Las células de grasa viven durante 13 horas, las de la piel 24 horas y las de los huesos 4 días. El año pasado los médicos consiguieron resucitar al centrocampista del Bolton Fabrice Muamba, quien se desplomó en el minuto 41 del partido entre el Tottenham y el Bolton por la Copa de Inglaterra. Merced a un desfibrilador Muamba obtuvo una segunda vida después de un paro cardíaco masivo y más de una hora sin respirar. En junio será padre por segunda vez.